Últimamente he escuchado a muchas personas que por las mañanas se toman bicarbonato de sodio con limón, así que me di a la tarea de averiguar cuáles son esos beneficios. ¡Chéquenlos! Todos queremos llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada, sentirnos bien, y estamos en búsqueda de ello. Hay un remedio casero que ha tomado mucha popularidad en los últimos años, aunque esto se lleva practicando por mucho tiempo, que es la famosa tacita de agua con bicarbonato de sodio y con limón. El limón es una fruta que como principal virtud tiene vitamina C, ayuda a elevar tu sistema inmunológico. Ahora, el bicarbonato de sodio está considerado como una medicina, así que hay que tener precaución en su uso, que también te puede ayudar a eliminar las toxinas del organismo y reducir la acidez en el estómago. La receta es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es, con el estómago vacío, una tacita de agua tibia o calientita, le agregas una cucharadita de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón. Lo revuelves y te lo vas tomando de poco a poco. Las personas que lo han tomado dicen que mejorará la piel por todas las propiedades antioxidantes, puede llegar a reducir los signos de la edad y también el acné. Otros beneficios es que mejora la digestión, te ayuda a prevenir la acidez estomacal y también estabiliza los niveles de pH en el cuerpo, porque el bicarbonato de sodio mantiene al cuerpo en un nivel alcalino. Puedes empezar a probar. Si te cae bien, pues le sigues. Y si llegas a sentir algún malestar, para y consulta a tu médico, porque él sabrá guiarte. Yo soy Maggie Hegg y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós! ¡Adiós!